¡Hola! ¿Qué tal? Soy Álvaro Tarejos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de MagiTit. Voy a hacer una partidica así random, a ver qué sale. Y a ver qué escogemos. Vamos a ver, el nombre Álvaro Epic, porque va a ser épica seguramente. De la raza. Aquí viene el polémica de qué coger. Claro, cuando juegas uno, este tiene dos anillos guapísimos y este tiene una espada que te revienta la cabeza. Pero sin madera no hay nada. Ataque uno, dextrés, magia más uno. Ataque uno, dextrés... Voy a cogerme al señor Bandicoot. No hay otra. No puedo hacer otra cosa. Variante no tengo, sombredico... Quiero que me voy a coger el gorro de minero. Sí. O qué gorro me debería de coger. Sí, yo creo que el de minero. ¡Uh! Estas cosas hay que desbloquearlas, eh. Black Dragon, si ya lo matamos. Pasarte el juego. Lanzar cien flechas. Esta seguro que la conseguimos hoy. Volcano Bioma. Mmm, me interesa. Y esta es imposible. Sí, voy a coger esto porque... Necesito Ores. Míralo, qué guapo. Y Companion, cómo no, este. Y como quiero ser arquero, voy a intentar subirme el dex al máximo. No. Joder, es que esto me baja el dex. Cuatro de vida menos un ataque. Va, es que... Joder, salen cosas buenas pero no me interesan ahora. A ver esto... Y dale con la comida. Que deje la comida, hostias. A ver, qué más. No, no. No, no. Buah, esta, 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 esta. Vamos allá. Vamos a ver qué sale de esto. No creo que lo grabe todo porque ya sabéis que esto es un poco aburreo al principio. Así que creo que jugaré un par de minutos a ver cómo se presenta al principio del juego. Y después ya cortaré y pondré las cosas épicas. Por ejemplo, ole, venga. Gracias. Ponte los anillacos. Ring of Power, Ring of Balance. Te vas a hacer un pico ya. Pico es totalmente necesario. Espada aún no, pero bueno. Pico sí. Muere. Muere. Dame todo. La madera es totalmente necesaria si vas a ser arquero. Así que... A coger madera. Y creo que... Vale, necesito otros dos. ¡Woohoo! Empezamos bien. Empezamos bien. Una espada. Claro, me tendría que hacer una espada también. Venga, vamos allá. Vamos a hacernos una espada. Y ya estamos. Espadica. Creo que va a pasar de ellos, ¿eh? Hasta que no tengo un arquito. No, aunque las arañas las necesito matar. Así que vamos allá. ¡Hola! ¡Oh, me ha dado! ¡Qué malo soy yo últimamente! ¡Wow! Estaría bien no tocar eso. Así que vente para aquí. Vente para aquí. Vente para acá. ¡Joder! ¡Qué fuerza tengo, ¿no? Vamos a intentarlo. ¡Uh! Mejor que no. Me largo. No me han dado lo que quería que me diesen. ¡Buah! Esto está mal. Esto está mal asunto. ¿Cómo bajo ahí? Sin que me revienten. Porque así me revientan. Así de claro. ¿Y el puto ese cabrón no para de dar asaltitos? Ven aquí. ¡Oh, sí! Ya tengo web. Perfecto. Casi me mata uno de estos del principio. Atentos. Otro más de piedra, por favor. Aquí está. Me deberían dar del doble por tener el casquito este. No sé si se están riendo en mi cara. Pero bueno. Ya tenemos el pico bueno. Perfecto. Y... Un momento. Que este se me está poniendo re chulón. Muere. Y... Podemos tener ya... Era con esto. ¡Oh, qué fácil es! ¡Oh, oh! Ya tenemos arco. Ya tenemos comidita. Y esta mierda de aquí. Bueno, pues... Cuando salga algo más épico... Vuelvo. Hasta ahora. Pollos de mierda. Morid. Morid hijos de pollos. Quiero que venga vuestra madre. ¿Dónde está vuestra madre? Ah, no. No está. ¡Oh, oh, oh! Qué mal. ¿No más pollos? ¡Ja! Bueno, pues... Seis pociones. Ya tengo unas 20 flechitas de piedra. Y voy tirando comidita y esas cositas. Aquí que puedo vender. No quiero vender nada. Nada de nada. Lo necesito todo. Pues vamos a seguir. Porque vamos bastante bien, ¿eh? Me tendría que haber hecho el pico. Mira, es más. Es más, voy a hacerme el pico. Porque... No me he dado cuenta. Y ya me iba sin pico. Y esto, ya que estamos, lo convertimos en flechas. No tenemos flechas. Las flechas son lo más importante. Porque... Te pueden salvar de muchas situaciones. Pues voy a vender esto y me voy a traer para allá. Creo que he vuelto a entrar en un bioma de los primeros. Pero no lo sé. Anda, nuestro amigo el Persil. Vamos a darle con las flechas. Persil, ¿cuánta vida tienes, hijo de puta? Hostia, ve sumando. Sumádmelo. A ver cuánta vida tiene. Madre mía. Venga, te vas a llevar todas las flechas, ¿no? Qué cabrón eres. Esto estará en más daño, ¿no? Bueno, tampoco te creas que... Cabrón, me ha dejado sin flechas. Y no se muere. Sí, sí, sí. Báila todo lo que tú quieras. Pero eres un puto cabrón. Madre mía. Si es que me van a matar, por gilipollas. ¡Uf! Persil, cabrón. ¡Hala, hala! Ahí tiene que saltar justo cuando salto yo. ¡Uf! Ven aquí, ven. ¡Ven! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! Persil, persil, persil. ¡Uf! ¡Joder! Menos mal. ¿Y tú qué, cabrón? Que casi me jode la vida ese también. Árboles, árboles. Importante. ¡Muere! ¡Ahora sí! ¡Oh, Dios! ¡Po-po-po-po-po-po-po-ya! O sea, gallina. ¡Qué mierda! Ven aquí. Que sí, que te reviento. Que mato más, eh. Ven aquí. ¡Uf! Me matará ella. Vamos a darle con flechas. ¡Uf! ¡Muere, muere! Lo que mola de estos pollos es que te dan muchas pociones. Así que vale la pena matarlos. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues como veis ya tengo bastante material, bastante, bastante material que voy a usar sabiamente. Ahí estamos. Esto va directamente a flechas. Perfecto. Esto va directamente a pociones grandes. Perfecto. Esto va directamente a más flechas. Esto va directamente a la basura. Y necesitaría dos más de estos para hacerme... ¡Bah! O sea, ¿me entendéis, no? Esto lo vendo aquí. Tengo comida de sobra. Tengo comida de sobra. Tú te dan por culo. Esto no lo quiero. Y el oro sí, lo guayo. ¿Lo guardo en paño de oro? Sí, el oro sí. 600. Pico de oro. No. No. Esto se va a romper ya. ¡Qué hijos de puta! Voy a hacerme otra. ¿Qué hijos de puta? Voy subsistiendo con hachas de madera porque ya ves tú. Para que las uso. Y como con ellas cojo madera... Pues me da igual de lo que sean, ¿sabes? Vale, tengo que matar dos bestias más. He metido en un bioma en este porque no había más... Opción. Bien, uno más. ¡Hola! ¡Hola! Hostia, los he matado en un golpe. ¡Qué bueno! ¡De un golpe! ¡Joder! La madre me lo parió. ¡Qué bueno soy! Odio las bolitas estas. Las odio todas. Odio todo. Odio todo este mapa. No, en verdad es facilísimo este mapa. Es de los fáciles. Esa flecha la recuperaré luego. Ahora, joder. Ores, importantísimo. Todos los ores que veáis. Si queréis ser arqueros, todos los ores van bien. Absolutamente todos. Y cada uno de ellos. Os darán flechas no muy buenas, pero bueno. ¡Fu! ¡Fu! ¡Jojojo! Epic. Vale, otro anillo. Y mierda. Tú ven aquí. Te reviento. No lo quiero para nada. O sea. Vete. Esto lo tiro. Me lo voy a ver. A ver qué pasa. Puede ser muy buena o muy mala. Me da 7 de maná. Tira cosas. Bueno. Ha sido buena. Esto lo tiro aquí. El hacha. Me la pongo. Esto lo convierto en flechas. Y... Esto lo tiro por aquí. Vale. Vámonos. Dos cofretitos hemos abierto. Perfecto. Seguimos. Y aquí... Ya tenemos. La equipación de Iron. Muy bien. Perfecto. Me tendré que hacer un escudo de lo que sea. Da igual lo que sea. Y todo esto va... ¡Para flechas! 40 flechas de Iron. Ya madre mía. Esto va a ir... ¡Como la seda! ¡Uh! Castillico. Esta vez toca Castillico. 80 de oro. ¿Cuánto es? Una. Si es una no. No, no, no. No voy a gastar por una. Ahora está aquí. Vamos a comer. Perfecto. ¿Qué te vendemos? Esto te lo vendo y esto también te lo vendo. Por supuesto. Y la mitad de esto. Más. Vale. Tenemos aquí ores para enterrar a Godzilla. Vamos a ver qué hacemos con él. Vale. El pico lo tengo. Pues van a ser en flechas. Voy acumulando flechas porque al principio no son muy importantes. Me voy a hacer unas... Me voy a comprar una espada también. Vale. Porque la necesito. Simplemente la necesito. En esta época tan oscura. Vale. Y yo creo que no puedo hacer nada más. Esto lo meto por aquí. Esto lo meto por aquí. He grabado porque he metido un bioma de estos y suele ser bastante divertido. Estos biomas. Que me cago en toda tu puta sangre. Ven aquí. Mira. De una hostia. Si es que es malísimo. Uh. Malísimo. Buah. Ahora lo necesitaba. Diamante. Solo saldrá stone. Pero bueno. Todo me sirve. Ay. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, sí. Perfecto. Hola, señor. Muérase. Muérase. Venga. Hostia, que mal. Ahora. Ahí no tengo que bajar para nada. Así que no voy a bajar para nada. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Sí. Y este una, ¿no? Dos. Tres. Joder. Yo lo pico todo. Esta es una trampa. It's a trap. Es una trampita. Uh. Bonarro. Vamos. Toma ya. Oh, oh, oh. Lingotazos. ¿Tú qué? Te reviento, gilipollas. Sí, sí, sí. Échate lo que quieras. Yo al principio pensaba que ese era un bicho especial. Pero no. Es normal de corriente. Aparecen muchos. Espera, voy a ver qué me han dado. Voy a reposar un momento. Uf. Esto no lo quiero para nada. Esto tampoco. Esto. Tanto que quiero eso. Esto lo va a transformar. Ay. Ahora. Esto con dos me basta. Muy bien. La carne por ahora no quiero para nada. Y... Vale. Ya estamos. Me parecía que me habían dado más cosas. Este va a ser... Difícil. Uy. Qué bien. Qué bien ha caído. ¡Yuhu! ¡Oro! ¡Bien! Espera, antes voy a cargarme a este hijo de la gran. ¡Uy! ¡Toma! O sea, esto... ¿Puedo ir mejor? Sí, no. Muriendo, ¿no? Estoy pasándome el juego. Vamos. Tú, gilipollas. Muérete. Muérete ahí. Y tú también muérete un poquito. Y vosotros también. Va. ¡Joder! Cuatro. A estos necesitan... Espera. Dos. Tres. Cuatro flechas. Hostia puta, ¿eh? Deja ya de... ¡Uf! Lo que me ha dado. Madre mía. Vale. Era una cosa o la otra. Ven aquí, ven aquí. Atrae esto, atrae esto. Ajá. Sí. Ahora se supone que sea más fuerte. ¡Ups! A ver... ¿Cuánto daño hago? Ahora moriré por... Por gilipollas. Espera un momento. Vamos a tomarnos... Un par de porciones de estas. Vale. Se está poniendo la cosa muy interesante. Muy interesante. Claro, si le ataco con el pico... Dos golpes ya, ¿no? Tres. Bueno, claro. Le quedará un piquito de vida. Vale. A ver... ¡Yepa! Aquí estoy fuera de peligro. Nunca sin flechas. Otra vez. Joder. Sí, vamos a usar de estas. Adiós. ¡Qué bien va esto, eh! Cuanta más decks, más fuerte soy. Esto es para mí. Y esto es para ti. ¡Aaah! ¡Puta! No sabía. Dos y tres. ¡Uh! Aquí tenemos cositas. Este voy a tirar. Este voy a tirar. Salto y lo cojo. Ironite. Fuera. Flechas. Bueno, esto... Ataque once. Ataque quince. Fuera. Y todo esto se le puede transformar... En flechas. Vale. Creo que me estoy yendo... Hijo de la gran puta. Que me estoy yendo de tiempo y esto se va a... Poner muy mal. Así que ahora vengo. Ahora vengo. Ahora vengo. ¡Uh! ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Que te reviento! ¡Oh! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Wow! ¡Tío! ¡Sí, sí, sí! Me ha salido ese... Como veis, voy bastante bien... Epicado. Iba a decir. Equipado. Y estoy esperando... Me voy a quitar las flechas de iron. Voy a poner... Estas hasta que las gaste. No voy a fabricar más de esas. ¿Veis que quito cuarenta? O sea, esto... Esto es ya... Esto es ya... Esto es ya burlarse del destino, ¿sabes? ¡Uf! Y encima ahí... ¡Oh! ¡Madre mía! Dos toques. Y me... Y me suelta un lingote. Si es que... No puede ir mejor esto. No puede ir mejor esto. ¡Ay! ¡Hijo de la gran puta! ¡Oh! ¡Qué tonto soy! No me he cogido la habilidad esta. ¡Joder! ¡Qué desliz! Pero bueno, es que... Como veis, estoy teniendo bastante buena suerte en esta partida. Un montón de cofres. Con un montón de cosas en los cofres. A ver qué tenemos por aquí. Por ese escudo. Goldium. Me interesa bastante. Ring of Life. No me interesa. Ring of Balance. ¿Otro? Está bugueadísimo. Durabilidad 100 de 65. Fuera de aquí. Y tú también. Vale. Pues seguimos. Mirad esto, mirad esto. Espada de Obsidiana. No sé si es nuevo porque no estoy al tanto. Pero... Es que mirad. Es entrar aquí y empezar a... Yo ver una de cosas. Mirad que con esto voy a hacerme una puta hacha. Hacha de oro. Toma. Toma por culo. Es que esto es impresionante. ¡Fuera! Voy cogiendo una de mierdas también. A ver qué cae por aquí. Toma. Otro escudo. Otro de diamantes. Y es que esto es... Esto es la magia de este sitio. Es arriesgado. Pero es la puñetera magia. Magia. Esto es lo divertido del juego. Vuelve para atrás. Vale. Ahora. No, no, no. ¿Cómo pasó esto? Así se pasa esto, amigos. Gastando un par de pociones. Voy a entrar al Bioma Crater. Con flechas de oro. Pero... ¡Oh, Dios! ¡Wow! Me lo fundo, chaval. ¡Woohoo! Dos golpes, cabrones. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa contigo? Toma. Las gilipollas. Creo que esas... ¡Eh, eh! Mariposas, mariposas. Son buenas. Las mariposas son buenas. ¡Las mariposas son buenas! ¡Wow! Dame mis flechas, cabrones. Ese es un cofre falso. Cofre trampa. Este no es trampa. Este es bueno. ¡Wow! ¡Marigold! O sea, marigold. ¡Uf! ¡Batterfly! ¡No me matas, por favor! Por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Oh! Tendría que haber cogido esto. Es que me arrepiento tanto. ¡Uf! 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 ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Hija de puta! ¡Tú no, tú no, tú no, tú no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Llega un momento en que lanzas muchas flechas seguidas, eh. O sea, seguidas. Las lanzas seguidas. Eso es lógico. Pero es que las lanzas muy rápido. Tengo miedo de este bioma porque no sé qué me va a encontrar. Y aparte de eso, no sé. Pueden venir los tíos esos y ya tampoco. Como no sé lo que me va a encontrar. A ver, ¿qué puedo coger aquí? ¿Estás malgastando, amigo? A ver, tú. ¿Sales de ahí o no? Toma, perrete. ¡Oh! Eso no lo había visto nunca. Un perrete. Pues me voy a ir. Ya que no me hacen ni puñetero caso, me voy. Y ahora muere. Muere. Joder. La próxima os prometo que me cojo lo de abrir los cofres de oro. Porque hay cosas muy buenas en los cofres de oro. Joder. Me estoy comiendo todas las bichos, eso sé. Se me acaba la reserva de... Uy, vamos mal, vamos mal, vamos mal. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? No me saltéis las flechas. Esa flecha la necesito. ¡Wow, wow, wow! No, no, no. No pienso morir aquí. No pienso morir aquí. Pero hay mucha mierda. ¡No! Me han encerrado. ¡Oh! He salido con el mínimo daño posible. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Uf! Vale, ahora solo hay que cargarse toda esta mierda. Voy a probar algo. ¡Perrete! ¡Vaya, vaya, vaya. El perrete se queda ahí. Al que no toque, estará saltando. Vale. ¡Oh, Dios! ¡Qué mal asunto! Es que no sé ni en qué bioma estoy. ¡Bum! Bueno. Habéis visto ya un poquito este bioma de cráter. Ya nos vemos en el final. ¡Atentos, amigos míos! ¡Estoy en la final! Tengo 90 flechas de diamante. Voy a morir. O sea, no os emocionéis mucho. Más que entre, voy a morir. Pero, o sea, no tengo pociones. No tengo nada. Tengo 7. Les podría lanzar esto a la cara, pero... Se va a intentar, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vente, vente, vente, vente! Ya empecé a disparar, ya empecé a disparar. ¡Vente, vente, 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 vente! Que te voy a reventar. ¡Uh! ¿Por qué estos no se van? ¡Ya está! Si es que no se puede. Hay mucha cosa en la pantalla. Hay mucha cosa en la pantalla. No se puede. Bueno, a ver qué me han dado. No. Nada. Triste. ¡Uuuh! Una variante del Bandicoot. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Raza Bandicoot. Variante. Tocoto. Los ojos azules. Electrónicos. O sea, eléctricos. Pues nada. Lo siento mucho. Ya sabéis. He llegado al final. Pero... Eso es una puta locura. No sé qué hay que hacer para pasarte el juego. Antes era fácil. Antes salían solo unos con una lanza. Porque también llegué. He llegado a unas 3 o 4 horas. Y hasta esos 4 horas he muerto. Pero es una locura. No te puedes mover. Aparte de los proyectiles. Y de toda la mierda. Eso es imposible. Pues bueno. Espero que os haya gustado. Suscribíos. Comentad. Y nos vemos en otro episodio de Magicite. O cualquier otra serie. Hasta luego. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no te olvides de suscribirte. Darle un like. Comentar. O lo que tú quieras. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.